Aún el tener los hijos es una obra de Dios. Te lo digo porque hay parejas que no tienen ningún problema médico y actualmente no han podido concebir. Claro. Y no hay problemas en ellos. ¿Por qué? Porque al final la vida la da Dios. Y a la luz de la Biblia, Él es el dador de la vida. Herencia de Jehová son los hijos. Correcto. O sea, póngase a pensar usted, pro-abortista que está viendo este programa, piense en algo sencillo. Si usted lo hubiesen abortado, tú hubieses existido, la carrera que hizo lo hubiese hecho, la familia que tiene lo hubiese tenido, la comida que se ha comido y que le ha dado ese cuerpazo que usted tiene lo hubiese tenido, claro que no, nunca hubiese existido. Así mismo. Entonces, ¿por qué tú tienes derecho a vivir y el otro no? Correcto. Es una pregunta que debemos reflexionar en eso. Así es. Y además que ya en otros programas profesionales de la medicina han dejado muy claro que la ciencia incluso avala lo que dice la Biblia. Buenas y bendiciones para todos ustedes que nos están sintonizando. Este es su espacio Fe y Razón, un espacio dedicado para establecer análisis de temas históricos, científicos, sociales, pero fundamentalmente basados en la defensa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en analizar el Evangelio y las Escrituras. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que hemos venido tratando en otros programas, pero que entendemos que es la esencia de todo lo que hemos estado haciendo, de todo el proceso de poder establecer el análisis sobre las tres causales del aborto. Y el tema de hoy es el aborto a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y para eso tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, quien es catedrático, teólogo y miembro de Grupo Acción Cristiana. Julián, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y saludo, ¿verdad?, a todos aquellos que están ahí sintonizados con este programa Fe y Razón. Julián, nosotros hemos establecido varios programas con médicos profesionales de diferentes áreas, endocrinología, ginecostetras, genetistas, que han venido a hablar del aborto y las tres causales y han dado una explicación científica y ética en la parte médica. Pero yo considero que para el mundo cristiano es muy importante establecer cómo la palabra de nuestro Señor enfrenta el aborto. Cómo nosotros podemos hacer ese análisis. Nos gustaría que tú comenzaras haciéndonos una introducción al respecto. Sí. Y no solamente para los cristianos, sino para toda la sociedad, todo aquello que están ahí mirando este programa, es importante que tengan bien claro que la vida es un regalo de Dios. Definitivamente, Dios es el dador y el autor de la vida, de toda la vida que hay sobre la tierra, incluyendo la vida humana. Nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios es, nosotros somos pro vida porque Dios es el dador de la vida. La vida humana, que es de la que vamos a hablar específicamente, es un regalo de Él. Y por ende, nadie tiene el derecho de quitarla, en ninguna etapa del desarrollo humano. Nosotros como seres humanos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en la naturaleza nuestra hay periodos, etapas, pasos del desarrollo de nuestra vida biológica. Nosotros empezamos siendo un embrión, luego un feto, luego un bebé, luego un niño, luego un preadolescente, luego un adolescente, luego un joven, luego vamos a una juventud más adulta, ¿verdad? Y luego la etapa adulta y la ancianidad. Correcto. Hay muchas formas como se ha clasificado esto, pero ahí le pongo algo en sentido general. Entonces, el mismo ser humano se va desarrollando en varias etapas. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una etapa que todavía no estamos en ancianos, tú y yo. Exacto. Todavía no estamos por ahí. Estamos por ese proceso. No, no, todavía no estamos tan cerca. Estamos encaminados a ello. Pero vamos para allá, ¿entiendes? O sea, eso es importante saberlo. Y en ese sentido, esa imagen y semejanza de Dios es puesta desde la concepción. Así es. Nosotros vemos en la Biblia, como vamos a verlo a la luz de la Biblia, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 13, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y sigue diciendo el versículo 14, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Aquí vemos que el salmista estaba muy claro de dos cosas. Número uno, que Dios fue que lo hizo a él en el vientre de su madre. Y de eso vamos a explicar un poquito más adelante con otros pasajes. Y número dos, que él es una obra maravillosa. Como todos nosotros los seres humanos, cada uno de nosotros. Dios, no, y ha sido Dios que nos hizo. No venimos de una mona. Correcto. Nosotros hemos venido de un Dios creador. Ese es un punto también. Hay una concepción filosófica materialista que como que denigra, o sea, no le da como ese valor a la vida humana, poniéndolo como si nosotros viniésemos de un azar, de una evolución así casual. De hecho, corroborando con lo que tú dices, si hoy día el tema del aborto ha tomado tanto posicionamiento, se debe a esa filosofía materialista. Exactamente. Como te he escuchado decir en otros medios de comunicación, y estoy de acuerdo contigo, de que si el ser humano viene por el azar, no tiene ningún valor. Exactamente. La vida humana tiene valor desde una perspectiva de un Dios que nos creó. Si tú sacas a Dios de la ecuación, la vida del ser humano es cualquier cosa. Queda sin sentido. Desde la perspectiva atea, el ser humano es un animal que tuvo más suerte que otro y que se desarrolló. Un producto biológico. Un producto biológico. Que dicho sea de paso, muchos médicos que no están de acuerdo con la cosmovisión cristiana, porque hay que dejarnos de cosas, Julián. La cosmovisión cristiana es la única cosmovisión que defiende la vida de manera fuerte, de manera radical. No he visto otra cosmovisión. Que defiende la vida de manera radical y que da la mejor explicación. Y que da la mejor explicación, exactamente. Entonces, desde una perspectiva atea, el ser humano es un animal cualquiera que evolucionó más que los demás. O sea, cualquiera no, porque evolucionó según ellos, evolucionó más que los demás, pero no tiene una dignidad, porque desde una perspectiva atea, la moral es relativa. Entonces, por eso es que ese individuo que está en el vientre de la madre, eso para una cosmovisión así, es un grupo de células. Se puede legislar, según esa cosmovisión, para quitar la vida sin darle ese valor en ese momento. Exactamente. Entonces, volviendo a esa parte de lo que dice la palabra, nosotros vemos, por ejemplo, textos como Job 10.8, que dice, tus manos me formaron y me hicieron. Isaías 57.16, las almas que yo he creado, dice el Señor. Zacarías 12.1, Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahora vamos a explicar algo aquí. En el momento, Dios nos ha hecho a nosotros los seres humanos copartícipes de esa obra de creación. O sea, es evidente que si no se une un óvulo y un espermatozoide, no hay concepción. Es imposible que haya concepción. Ahora bien, desde el aspecto biológico, es la parte que tiene que ver con nosotros los seres humanos. Ahora bien, esa alma, como dice aquí Isaías 57.16, las almas que yo he creado, nosotros estamos convencidos, a la luz de la palabra, que Dios en el momento de la concepción pone el alma del ser humano, de ese individuo. Lo personifica y le da carácter. Esa alma expuesta por Dios. Es una obra donde nosotros participamos, pero es una obra de Dios. Dios, aún el tener los hijos es una obra de Dios. Te lo digo porque hay parejas que no tienen ningún problema médico y actualmente no han podido concebir. Claro. Y no hay problemas en ellos. ¿Por qué? Porque al final la vida la da Dios. La vida del ser humano la da Dios. O sea, en estos asuntos domados, o sea, no es un asunto como que va a ser así, o sea, estamos bien, tu esposa está bien, tú estás bien, van a tener un hijo. No, no. Eso es si Dios en su voluntad así lo quiere, porque a la luz de la Biblia, Él es el dador de la vida. La herencia de Jehová son los hijos. Correcto. Es interesante los pasajes que tú mencionas de la Biblia, Julián, porque desde ellos se ve que hay un carácter de valor a la vida humana, o sea, que se le da una identidad, se le da un valor. Cuando Dios dice, te formé desde el vientre, ya te conocía, cosas así que presenta la palabra, se ve que no hay nada al azar, que no hay nada como que el ser humano pueda determinar por sí mismo, tomar una decisión al margen de ese valor que Dios da a la vida humana. Exacto. Por eso yo me maravillo con la palabra de Dios, porque en otros libros que yo he estudiado de otras civilizaciones, otras religiones, porque me gusta investigar todo eso, no veo ese valor así tan identificado, tan marcado como lo dice la palabra de Dios, incluso el Islam, en el Corán, no da ese valor, que luego más adelante vamos a hacer un pequeño análisis de eso, porque muchas personas se confunden, incluso con argumentos que vienen de la cosmovisión islámica y que tratan de tergiversarla para ponerle la cosmovisión cristiana. Eso lo vamos a explicar en breve cuando volvamos amigos, con esta interesante entrevista, conversatorio con nuestro hermano y amigo Julián Musa. Volvemos. Bien amigos, continuamos con su espacio Fe y Razón, estamos compartiendo el tema el aborto a la luz de la Biblia y nos está ayudando o nos está edificando para la obra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo sobre este tema del análisis con el hermano Julián Musa, quien es miembro de Acción Cristiana. También eres Julián, director de la emisora Radio Eternidad, una emisora que nos da muchas informaciones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en la cual los hermanos que la escuchan y la ven por Facebook y diferentes medios de redes sociales, nos da esa bendición del Señor de escuchar la palabra de Él a través de ese medio. Julián, estamos tocando el punto de que la palabra de Dios, a diferencia de otras cosmovisiones, nos da un valor muy arraigado, nos da una identidad humana y a través de esa misma palabra, pues nos insta a defender esa vida porque en sus mandamientos el Señor dice, no matarás, muy categóricamente. Sí, 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 sí. Éxodo 20.13 específicamente lo vemos y bueno, en todas las escrituras vemos esa prohibición de Dios en ese sentido. Partiendo de ese punto, Julián, yo he visto pseudos cristianos, porque no sé qué otra palabra utilizar, porque obviamente todo aquel que se sale de la palabra de Dios no puede llamarse cristiano. Dicen que la Biblia no da ninguna prohibición al aborto. Yo he escuchado personas que se dicen ser cristianas, incluso movimientos tales como uno que es un movimiento internacional, que es financiado por la Planet Parenthood, que es católica por el derecho a decidir. Pues ellos dicen... Y hay otro movimiento también, supuestamente cristiano evangélico, que se llama Alianza Cristiana. Oh, sí, ese me tiene más sorprendido todavía. Y lo decimos así públicamente porque ellos han hecho sus pronunciamientos públicos en la República Dominicana y han querido usar la Biblia para apoyar una posición pro-abortista, algo que es totalmente contrario y que no encuentra ninguna base en las sagradas escrituras. No, pues yo no he visto ningún versículo que ellos por lo menos presenten, o ellos, o sea, refiriéndome también a Católica por el Derecho a Decidir, ningún versículo que diga que el aborto es permitido en términos de la palabra de Dios. Porque si fuese que tuviesen un versículo, tú dijeras, bueno, están haciendo una eicégesis. Eicégesis. Claro, tú dices, bueno, vamos a corregirlo, vamos a ayudarlo, vamos a debatir. Es una mala interpretación de las escrituras, contextualizándolo con la Biblia. Correcto, pero al tú no ver esos argumentos fundamentados, ni siquiera en la palabra de Dios, tú dices, pero ¿y de dónde se agarran? ¿Cuál es el sentido? Aparte de que reciben financiamientos a nivel internacional, porque esta organización está ramificada en Latinoamérica. La Católica. La Católica por el Derecho a Decidir, claro, a nivel internacional reciben financiamiento del organismo mayor productor de abortos a nivel mundial. Entonces, eso es como algo contraproducente. Exactamente. Julián, ¿qué nosotros podemos decirle, qué tú podrías decirle a los cristianos que escuchan ese tipo de argumentación? Bueno, nosotros tenemos que ir a la palabra. O sea, nosotros como cristianos somos llamados no solamente a leer la Biblia, somos llamados a estudiar la Biblia, pero a estudiarla con seriedad, con sinceridad. Y como me dijiste que dirigiera mi atención ahora a cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Correcto. Si para un cristiano la Biblia no es la palabra de Dios, debe de revisar la fe que ha decidido asumir. O donde está. O el lugar donde está. Correcto. Porque ella misma testifica de que ella es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, si es la palabra de Dios, debemos de estudiarla, debemos escudriñarla y debemos aceptarla como ella misma ha sido revelado. Claro, tomando en cuenta lo que ha sido su revelación, sabemos que la revelación de las Sagradas Escrituras ha sido una revelación que nos fue dada de manera progresiva. Hoy día nosotros la tenemos completa, pero fue dada de manera progresiva en un periodo de 1500 años y estudiarla con seriedad, es estudiarla sabiendo eso, sabiendo que hoy día tenemos, la Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y nosotros cuando estamos estudiando un tema específico, debemos, ahí nos debemos basar en lo que se conoce como la teología sistemática para poder mirar ese tema a la luz de lo que toda la Biblia nos está mostrando en el caso específico del aborto que es el que nos compete. Y cuando miramos eso, debemos de analizar varias cosas. Primero, el tema del aborto está vinculado a la doctrina de Dios, Dios como creador, Dios como dador de vida. El tema del aborto está vinculado a la antropología bíblica, o sea, lo que la Biblia habla del ser humano como tal. Su valor y dignidad. Su valor, su dignidad, que hemos sido creados, la dignidad del ser humano está porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano que nace, toda vida humana tiene que ser respetada por el hecho de que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, aunque cuando Cristo nos redime el corazón del individuo, esa imagen está distorsionada. Sí, claro. Y lo que esa vida refleja es una vida totalmente al contrario al diseño que Dios quiere, que solo volvemos a ese diseño por medio de la persona de Cristo. Así es. Entonces, en ese sentido, también lo que tiene que ver con la doctrina misma de las escrituras, o sea, usted como creyente, hermano, hermana, vaya a la palabra, no se deje llevar de estas cosas. Y usted me dirá, bueno, pero que la Biblia, la palabra aborto como tal, aparece, por ejemplo, en Éxodo 21, de 22 al 23, que aún en ese texto, defiende la vida, pero la Biblia, aunque te mencione eso textualmente, te habla en muchísimos otros textos, como yo mencionaba, del origen de la vida del ser humano, quién es que da la vida. Y si la Biblia te dice, no matarás, ¿quiénes somos nosotros para inventarnos ahora que no matarás se refiere a, el no matarás se refiere ya cuando el individuo nace, cuando está fuera del vientre de la madre? ¿Quiénes somos nosotros para decir que es a la que si yo, cuántas semanas que eso se cumple? No. Usted y yo como se, voy a repetir algo que dije, pero quiero profundizar un poquito más. Todos nosotros fuimos un embrión. Correcto. Entonces, un embrión no es más que un ser humano donde tiene todas sus partes, pero de manera no desarrollada. Es un proceso. Es un proceso. No se ha añadido nada nuevo a nuestro ADN que no se dio en ese momento cuando fuimos formados en la concepción. No se nos dio nada. Así es. Todos los componentes que usted tiene hoy, lo tenía ese embrión de manera minúscula. Es una, ah, otra cosa. Que muchos pro-abortistas han querido decir, no, el debate se ha querido ir por otra vía. No, porque no son personas. ¿Quién le dijo a usted que no son personas? Lo que pasa es que es una persona que no está desarrollada, pero tiene toda la capacidad, todo lo, vuelvo y repito, todo lo que tenemos nosotros ahora estaba impregnado en ese embrión. Lo que pasa es que ese argumento no se sostiene porque utilizar el término persona, ellos, bueno, los que utilizan ese argumento, quieren encerrarlo en un término o concepto jurídico, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú estás explicando, Julián, que es la formación embrionaria, genética, que tiene todo, que tiene su código genético ya establecido para que esa persona llegue al término, ¿no?, y forme parte ya de la vida social fuera del vientre materno, pero dentro del vientre materno es una vida, es una vida humana. No hay ninguna diferencia. Y todo aquel que es contrario al aborto está vivo. Sí. Es irónico, ¿eh? Es irónico porque los que están vivos, que no fueron abortados, son los que piden que aborten a otros. Eso no tiene ningún sentido. O sea, póngase a pensar usted, pro-abortista que está viendo este programa, piense en algo sencillo. Si usted lo hubiesen abortado, tú hubieses existido. La carrera que hizo, lo hubiese hecho. La familia que tiene, lo hubiese tenido. La comida que se ha comido y que le ha dado ese cuerpazo que usted tiene, lo hubiese tenido. Claro que no. Nunca hubiese existido. Así mismo. Entonces, ¿por qué tú tienes derecho a vivir y el otro no? Correcto. Es una pregunta que debemos reflexionar en eso. Así es. Y además que ya en otros programas profesionales de la medicina han dejado muy claro que la ciencia incluso avala lo que dice la Biblia. Claro. Porque la ciencia no está en contra de lo que la Biblia establece para darte dignidad, valor, reconocimiento de vida. Qué bueno que tocaste eso porque la ciencia apoya más en esto, no nada más en estos temas, en muchísimos otros temas, apoya más el argumento bíblico de lo que estamos hablando aquí que el argumento que presentan los evolucionistas, los ateos, los darwinistas, los pro-abortistas. Así es. La ciencia. La ciencia. La que se puede corroborar. Corroborar. En el momento. Exactamente. No la ciencia que no podamos inventar que sucedió hace, consejo yo, cuantos miles de millones de años. Exactamente. Eso es historia. Exacto. Y son esa misma gente que promueven el... Para que tú veas si hay... Bueno, el aborto, solamente decir un poquito porque de eso yo sé que vamos, en un momento aquí en este programa se va a hablar de ese tema más profundamente, pero la promoción del aborto es fuerte en este tiempo porque es un, digamos que forma parte de lo que se conoce como la ideología de género. Claro. Es un tema que tenemos que tocar más adelante. Que más adelante se tocará simplemente decir con eso, porque la relación que hay entre el aborto y la ideología de género es que el tener un bebé en el vientre es un estorbo para el disfrute de la sexualidad, del libertinaje sexual que es lo que está realmente detrás de la ideología de género donde lo que se promueve es que usted puede tener, que usted puede vivir su sexualidad como usted le dé el deseo, tenerlo con quien quiera o con lo que sea. O sea, una cosa que después uno podrá compartir sobre ese tema. Lo más importante es lo que Dios opina y Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que usted y yo vemos en este mundo, en lo que tiene que ver con la creación del mundo en sí, es aquel que ha dicho que la vida es dada por él y que nadie tiene derecho a quitarla. Entonces, es un tema político, es un asunto de una presión que se está haciendo con esto y sabemos también que el aborto es una empresa multimillonaria. Claro, tiene ramificaciones económicas también. Muy fuertes. Correcto. Y la clave para entender eso es ver lo que pasó en el 2015, lo que salió públicamente sobre Planet Parrington. Que estaban vendiendo órganos de bebés. Exacto, Planificación Familiar, que así que se llama esa organización. Correcto. Por ahí anda un testimonio que yo le motivo a que lo vean, que es el testimonio de Patricia Sandoval, una hoy activista pro vida, quien se hizo tres abortos y quien trabajó en Planet Parrington. Correcto. Y ella hoy día denuncia lo que hay detrás de eso. Patricia Sandoval la pueden buscar en YouTube, que es una activista pro vida y fue una mujer que experimentó todo lo que tiene que ver con el dolor que hay y el trauma fuerte para la mujer. Es un daño. Mire, los pro abortistas no son pro las mujeres. No quieren el bien de las mujeres. En ningún sentido. Lamentablemente. Bueno, lo más importante es que el aborto a la luz de la palabra de Dios deja bastante claro de que no es admisible, no se puede permitir una práctica que lleve a asesinar una criatura, que dicho sea de paso, es la criatura más inocente de la creación de Dios. Claro. Es la criatura que en el mundo nosotros, a pesar de que somos, vamos a decir, una raza caída por el pecado que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, conforme a lo que establece nuestra fe, nuestra cosmovisión, y que cada niño que viene al mundo pues viene con esa, lamentablemente con ese defecto de fábrica, podemos decir así, desde la caída de Adán hasta acá, pero tenemos la esperanza de que ese niño viviendo pueda conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Que si está en la voluntad del Señor que llegue ese evangelio a esa vida y por lo tanto nosotros no somos quién para quitarla. Así es. En el próximo segmento, Julián, que es el último, luego que volvamos de la pausa, vamos a analizar qué podemos nosotros hacer los cristianos, que sí conocemos la palabra de Dios para aportar a la sociedad todas estas informaciones y poder llegarle así a aquellas personas que, dicho sea de paso, no conocen la palabra de Dios de manera correcta. Así es. Hermanos y amigos, volvemos en breves momentos en su espacio Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón, teniendo una interesantísima conversación con nuestro hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, que ustedes, muchos de ustedes que nos están viendo, pues lo conocen porque es un defensor de la fe a carta y a saco y espada, ¿qué se dice, Julián? Un defensor de la fe a carta a cabal, un apologista que muchos cristianos debemos imitar y seguir, pero obviamente dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Carlos, por tus palabras. Julián, ¿qué nosotros debemos hacer como cristianos? ¿Cuál es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, incluso a través de la palabra de nuestro Señor, para nosotros poder establecer defensa de la fe en temas como ideología de género, aborto, temas sociales? Sí, para responderte esa pregunta, yo antes de hacerla, quiero hacer un llamado a aquellas personas que nos puedan estar viendo y que, por ejemplo, personas que se han hecho abortos, que están ahí, que pudieran estar ahí, personas que promueven el aborto, hombres que han motivado al aborto, en Jesucristo hay perdón de pecados, en Jesucristo hay nueva vida. Así es. Y no importa el pecado que hayas cometido, si tú vienes al Señor Jesús y le reconoces en tu vida y le pides perdón por tus pecados, te arrepientes del camino que llevas y te devuelves hacia Él, miras a Él y le entregas tu corazón, lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida. El Señor perdona tus pecados y a través de la obra de su Espíritu, que es la obra de la regeneración, la nueva vida, que es una doctrina fundamental del cristianismo, el Señor dirige tu mente hacia aquellas cosas que le agradan a Él y que tú puedas, ojalá tú puedas ser alguien que promueva la vida y que defienda a los más indefensos, como decía Carlos en el pasado segmento, y que tú puedas hacer eso y que puedas defender la vida y que también puedas recibir el perdón. Quizás dirá, bueno, pero yo hice eso, eso me atormenta, Dios me va a perdonar. Si te acercas a Cristo, Él te perdona porque el amor de Dios, que es el amor más grande que puede existir, fue manifestado a través de la persona de Cristo y Él ha venido para dar salvación. Así es. Entonces, luego de decir eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Una palabra ya, quise dirigir mi palabra primero a personas que no son creyentes y que estén en esa condición, ahora a nuestros hermanos, que por ahí es que va la parte, debemos, número uno, seguir predicando el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación y el Evangelio, cuando llega a una vida, la impacta de manera integral. Correcto. Entonces, debemos de hablarle a las personas del amor de Dios manifestado por medio de Cristo para salvación. Número uno. Número dos, debemos hablar la verdad. Lo que hay hoy día es una lucha entre la mentira y la verdad. Exactamente. Juan, en Juan, en capítulo 8, versículos del 31 al 32, Jesucristo hablando dijo, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El lema de nuestra patria. Que está ahí en la bandera que está abierta en el escudo de República Dominicana. Correcto. Entonces, es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Decir que es falso, de que son un grupo de células que están unidas y no decir que eso es una vida. Simplemente decir la verdad, que ahí lo que hay es una vida, que ese es un ser humano que está ahí. Número tres, debemos ser activos en la defensa de la verdad. ¿A qué me refiero con eso? Hoy día hay muchos medios de comunicación que son interactivos, seculares. Si se está hablando del tema del aborto, hermano, no tenga temor y llame y dé suposición. Correcto. Haga, la enseñanza es influencia. Y nosotros debemos, que tenemos la verdad, debemos enseñarla para que haya una influencia positiva en la sociedad. Entonces, si tiene la oportunidad de ir a un medio de comunicación, vaya con buenos argumentos. Si usted no se siente preparado, no vaya sin estar preparado. Prepárese bien y participe. También, pero usted me dirá, bueno, pero yo quizá no vaya a un medio. Bueno, en tu zona, en tu área, en el trabajo. En el horno, en la universidad, en los colegios. Exactamente. O sea, con tu familia, orienta a tus hijos, que son la nueva generación. Y es la generación que persigue toda esta corriente. Así es. Nosotros estamos muy claros de que ellos andan persiguiendo a los niños. Y por eso es que la ideología de género, que es la sombrilla que ampara el aborto, se quiere meter con fuerza en las escuelas. Así es. Entonces, nosotros tenemos eso. Tenemos, número uno, predicar el evangelio y vivir. Vivir el evangelio. Cuando hablo de predicar, no solamente hablar del evangelio. Ser cristiano de verdad, genuino. Para que nuestras palabras no se caigan por el piso por un testimonio malo. Así mismo. Y también, llevar la verdad con amor y con respeto. Porque el cristiano es diferente al que no es cristiano. El cristiano no puede estar explotando de ira ni en una discusión. Tú sabes muy bien que nosotros hemos ido a medio secular y a hablar de estos temas. Y somos un equipo. Correcto. Que cuando hemos ido, y gracias al Señor, aunque hay personas que nos han hablado mal, han tenido una actitud agresiva al hablarnos a nosotros, gracias al Señor. El Señor nos ha dado la fortaleza para nosotros no actuar igual. Exacto. Porque nosotros somos cristianos. Y nosotros, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos de presentar defensa con mansedumbre y respeto, reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así mismo. Entonces, nosotros como creyentes debemos hacerlo. Y al final, esta lucha es de Dios. Y ya Dios ganó. Mira, Carlos Veloz. Con Jesucristo en la cruz del Calvario, ya Dios. Nosotros aquí... Despojó a principado, a potestades, a todos. Nosotros aquí, Grupo Acción Cristiana, que es un movimiento cívico formado por cristianos y personas que ha sido un abanderado fuerte para la gloria del Señor. Aquí, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, sin temor, sin miedo, a nada ni a nadie. Pero al final, pase lo que pase, nuestro Señor venció. Así es. Los pro-abortistas están perdidos. Porque al final, todo ser humano va a tener que mirarse y darle cuenta al Dios creador. La historia empieza con Dios y termina con Dios. Así es. Y pase lo que pase, que estamos viendo que muchos países se han rendido ante la ideología de género y demás. El Señor reina. Y nadie va a quitar ese reinado de Él. Y eso nos lo dice la palabra del Señor. Y nosotros estamos esperanzados. Ahora bien, en lo que estamos aquí, la posición de nosotros como cristianos no es que danos de brazos cruzados. Correcto. En la carta, en la epístola de Judas, habla de que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, yo resumo esta palabra en este sentido. Ser cristiano. Impactar con nuestro estilo de vida a los demás para la gloria del Señor. Que vean a Jesús por medio de nuestra conducta. Hablar de Cristo. Hablar lo que dice la palabra sobre estos temas. Y ser activos en la defensa. No cruzarnos de brazos porque el Señor nos mandó a hacer luz. Y si la luz se mete debajo del cajón, no hace absolutamente nada. Entonces, para que las tinieblas sean dispersadas, la luz tiene que brillar. Y los cristianos, el Señor dice en el Evangelio, según Mateo, que nosotros somos la luz del mundo. Así es, Julián. Así es. Y lo más importante es que, fundamentado en la palabra de Dios, está ese llamado a hacer sal y luz a las naciones. Sal y luz. Así es. A mí me parece que ha sido un análisis muy bien manejado, Julián. Esperamos que sea de bendición a los hermanos y amigos que han sintonizado el programa. Y contar con otros programas de mucha importancia social. Porque nosotros tenemos que desarrollar en lo adelante el tema de la ideología de género. Porque es la zapata de todos los males que atacan las sociedades del mundo. La ideología de género será un programa que vamos a tener más adelante. Bien, amigos. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido su espacio Fue y Razón. Nos vemos en una próxima entrega.